La grabación que nos están pidiendo y que vamos a complacer aquí en La Zapata Vamos de abajo hacia arriba Vamos a complacer esta rola El más sabroso Ese tema que se llama La Cumbia Campesina Vamos a bailar Venga el sabor, escúchala Yeah, 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 yeah Cumbia 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 Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor la cumbia Cumbia Venga la cumbia Campesina Vamos a bailar La cumbia campesina El más sabroso es Ojo Rojo Venga el sabor, escúchala Para el Hueso Neves, Amor Jesse Hueso 58 Hueso 35 Hueso 3, 57 La hermosa Maggie Para el Neifler El Hueso Asuno La hermosa Puca Hueso 58 El Hueso video coño, Isma Cumbia Amor Carla Hoy Todos los paraones Carlos y Rosy La pequeña Dani Varaones Las ganas Llega el viejo padre Rogelio, malditos cerros locos enamorados de Zabaleta, siempre con tu sabor el más sabroso, para el hueso del seyuno, todas estas chocobleses, el Moreno y el Muni, para Violeta y Nanael, ahí va La sensación de Uber, Bison y Samor Vero, el Gonzali Pini, Pini Junior, el Borracho Activo Moquiqui, Largo Lauscar, Patas y Moncho, Largo, Pintos Locos, Barranco Andra Ahí hay, ajá Vale el Zuckers, el Pantera, el Fantasy La Roca, vale el CD9, Ingobernables, que sabrositos de la Julia Véganse aún para el Morris, el Malo, para el Pirata, Inmane, ahí va el sabor No la mandan a Teño Dragones, San Machito, Totimihuacán, la Sación Uber, Castillo, el Gonzalo Faiso, Cuycho Vero, Monse Miriam, Capi Pini, Aquivos, para Aquivo Moquiqui, Zona Sur Véganse, hombres vivos, y los sobrinos sanceros Para la familia Flores de Tras Cancigo, con pequeños Santi y Pablito Llego Andrea, y Dama de Negro Dice Burro, su esposa Mónica, sus dos pequeños Raya y Gonzalito Su pequeño que viene en camino, el Jona y Samona Morena Con don Sabrosa, el Güero, su amor Yosegi Todos los chamacos rebeldes Véganse aún para Jimmy y el C. Roberto Sonido Espartaco Para el Zamorito Agua Santa No somos del sur y del oriente Somos enfermos en el 34 poniente El Güero, su amor Tenecita La pequeña Marijón, dale Coni, Marlene, Luis Carlos Hoy, el Mata Brota, el Mata Brota Venga para el 7 Mónica Chaparritas del Sabor Ahí va para el Pijín Todos los Luquinetes, siempre con el Miguelón Cazgo de la Yegua Para la Dinastía Rosa soy Y ahí va el Rayado Besas de Manantiales Venga Venga la cumbia, campesina Ya Para David Van la Gizmanía Rico Entre Sina, Moriret y Miguel Siempre de Boyari Valcomosísimo Pionín Van a Dinastía Martínez La gente de Tonacitla Rico Reciben a los del imperio elegido de Samurai Miguel Martínez En la colonia Zapata Calucha y Maribel Buguetito Alfredo Bueno Ángeles Claudio, Leve y Piña Hermosa Feita San Mateo, Cocoyotra Manny Martínez, Benito de Bonfresigo Inseparables de Choluna Moicanos y Moicanitas Amigos a buen sabor El más sabroso El más sabroso El más sabroso Venga para el Santana y la señora Percha La pequeña Caramelito Van el Abuelo Todos los Giovanni de San Miguel Y su amor Vicky No somos ni pequeños ni gigantes Somos de la sección Nube Siempre adelante Vice Olivero Cassie Houston El Gonzalo y Pini El pariente y Capi Monse Miriam Rango El Especial El Especial La banda Miramores Somina Berra Niñas Locas De La Roma La gente de Miraballe Don Los Morros de La María La chica Miramores Chiquitas Huepa El Piolín León Gaitán Malar El Monstro Marco Giovanni Marcelo Bebe Jennifer Sandra Para Michelle Lupita La Gaby La Gaby La Gaby La Gaby Venga para Luis Caribero La familia Gallegos Alma para Jimmy Para Jimmy Y su amor Dios Panchito Frut Venga para El Fide Y Los Perros del Mar Salud para Para Los Cuartos y Los González Hoy en esta noche Venga para Ones Carlos y Rosy La Pequeña Dani Para Ones de Tlaxcala 5 Para la chica Doble K Marisa y Lupi Para Mari y Aurora Flaquita Puque La famosa China de Atlixco Son Candela Su esposa El más sabroso Es Juan Cordoño Venga para Paquito Ley Desde Catepec Los Giovanni El Apolozatán Ray de Flamas Changuito Erótico El Pato Ajá Vamos al Mocho Rumbero Y Paquito Venga para Paquito de Catepec El Mocho Rumbero Para Gigi Van a Sexy Zapocombina Venga Salud para Luis Carlos El pecho de la 34 y el Sicario De la 14 Miguel Miguelito Miguelón Llegó la gente de Zaragoza Huamantra Poyarte de Corazón El Tortuga Pepe Chiquilí Lana y Chino Blanco y la gente que faltó Allá en Zaragoza En Huamantla La Cumbia Campesina Toda la banda de Antaño Dragones Yes Zambachito Los Dimeo Canes González Luigi El Monstruo Valpa Sombani Cholo Maya Miguel Rosco Toda la banda internacional Dragones Yes Número Dios comfy acto Estamos Enchidando Sony